La ocupación hospitalaria en este mes de noviembre, que recién terminó, hubo un incremento de un 55.63% de ocupación hospitalaria, pero indudablemente que el incremento no es comparable con lo que ocurrió en julio o en junio, inclusive agosto un poco todavía más. Pero septiembre y octubre la ocupación fue mucho menor. En noviembre es en el mes donde se vio un despunte en ese incremento en cuanto a la atención hospitalaria y en cuanto al ingreso hospitalario, básicamente. Indudablemente que tal vez mucho de esto se deba a todo lo que ya hemos mencionado, a que la gente no guarda la sana distancia, no usa su cubrebocas, no usa su careta, no se lava las manos. Pero bueno, hay que tener en mente que a veces las personas lo relacionan porque ya se sienten abrumadas por esta situación que se generó desde marzo. Pero créanme que en gran parte todo esto que mencionamos de medidas preventivas es lo básico para evitar la enfermedad.